Astele.tv 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 Gracias. La alianza del Pacífico es realmente, como decía Domingo, un experimento. Y es un experimento exitoso. Y es un experimento exitoso donde varias veces hemos encallado como América Latina. La integración ha sido uno de los procesos más complicados en los que hemos intentado muchas cosas. Y hay que ser honestos, la mayoría no. La alianza del Pacífico tiene recién seis años y yo creo que ha hecho más de lo que habían hecho la enorme mayoría de los otros ejercicios de integración en América Latina. Entonces es por eso que se le presta atención y creo que nosotros como miembros de la alianza deberíamos prestarle atención, quizás un poco más de la que se le da. La alianza del Pacífico es un tratado comercial, es un acuerdo comercial y ese es el núcleo probablemente de lo que se hizo. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es lo que el texto dice, un proceso de integración profunda. Esa frase que parece un poco vacía, se llena de contenido a la hora que uno empieza a ver a qué se refiere. Y yo creo que se refiere básicamente a cómo ponemos en contacto a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, a nuestra gente en particular, que podamos viajar, lo que decía, la liberación de visas. La cantidad de gente de nuestros países que ahora viaja al interior de estos cuatro países se ha incrementado exponencialmente y con ello no solamente el dinero que viene, con ello también el conocimiento. La gente probablemente alguna vez ha comido comida peruana, ha oído hablar de lo que es el camino del INCA, solo para retenirme a los temas de mi país. Y eso es importante porque estamos creando las bases de lo que debe ser un proceso de integración que tiene dos partes, una interna y una externa. La interna es que creemos en lo mismo, estamos sustentados en valor, no solamente en interés. Y eso cambia el juego de salida. Creemos que nuestros sistemas políticos deben estar democráticos, creemos en el Estado de Derecho, creemos en el aspecto de los derechos humanos. No nos interesa vincularnos con otro país que puedan traer inversión, que puedan traer recursos, si no son, si no ascriben a ese tipo de valores. Y en el tema económico, somos convencidos que el mercado abierto, las posibilidades de proyección hacia el exterior son las que más ayudan a traer bienestar a nuestro pueblo. Entonces, a partir de estos valores, que es la parte interna de lo que nos sustenta, compartimos un convencimiento de que la proyección externa es indispensable y sobre todo hacia el Asia pasado. Entonces, allí tenemos cuatro países, somos más o menos importantes, más o menos relevantes, pero en conjunto sí lo somos. Lo octavo, novena, economía del mundo, si sumamos a todos. Lo que buscamos es cómo, a partir de estos principios que compartimos, podemos proyectarnos hacia el mundo y generar bienestar. Hay muchos elementos, no voy a referirme cómo pasaríamos la mañana, pero sí quiero referirme a dos. Uno, la alianza ha sido eficiente, porque evitó uno de los errores que hemos hecho en los procesos de integración durante mucho tiempo. Y es que los gobiernos le decíamos a los empresarios, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo de aquí, vas a hacer lo de ahí. Y resulta que el mundo no funciona así. Uno se encierra en su territorio y pone a ponerse a hacer cuadraditos en una pizarra y todo funciona ahí, sale de la piscina y no era así. Esta vez decidimos que esa no era la manera y que teníamos que hablar con los empresarios. Que los empresarios nos dijeran qué cosa es o qué funciona. Ustedes están en el mundo, ustedes hacen los esfuerzos, ustedes mandan a la plaza a ustedes, contratan a la gente, ustedes son los que invierten y se arriesgan. ¿Qué podemos hacer para que estos cuatro países funcionen? Y funcionó. Y funcionó. La alianza se ha creado a partir de ese convencimiento de que tienes que poner el caballo delante de la carreta y no al regreso. Esa es una de las cosas que ha sido importante. Y la otra es a futuro y tiene que ver con las filas de atrás, con ustedes, con los estudiantes. Tenemos un convencimiento de que la alianza debe ser un proceso que perdure y no solamente un ejercicio temporal. Si creemos en la integración latinoamericana, de la cual esperamos que esto sea un núcleo, tenemos que crear las bases a partir de involucrar a los jóvenes, de involucrar a las estudiantes. Y es ahí donde ustedes vienen. Porque algunos de ustedes, seguramente, van a estar a cargo de la economía de su país, van a estar a cargo de los trabajos comerciales, van a ser embajadores en Lima o en Santiago o en Bogotá. Y son ustedes los que van a mantener este ejercicio. Entonces, es indispensable que se conozcan, que viajen, conozcan a sus contrapartes de los otros países, que se integren y que crean junto con esos jóvenes de los otros países en este proyecto de integración. Y para eso, la alianza ha dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y yo creo que es una apuesta que va a pagar. Como digo, podría seguirme refiriendo a muchas otras cosas. Pero, a la vista de los que estamos aquí reunidos, creo que estos dos son particularmente relevantes. Gracias, Pedro. Gracias. Fíjense que han dicho algo muy interesante. En este caso, el derecho sigue a los hechos. Los acuerdos empresariales, las prácticas, de alguna manera, la identidad que tenemos como país, de alguna manera, han desembocado en esta alianza del pacífico. Por ejemplo, para los mexicanos, cosas que sentíamos propias, como por ejemplo, las telenovelas, el chavo, etcétera, resulta que también se comparten con ustedes. Y ustedes también nos han compartido cosas muy importantes por decir algo. No solo hablamos de Shakira, no solo hablamos de los que crecimos en los 70, de un porterazo que era Walter Rony, que decíamos, ¡guau! ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, del Chileno Salas, del Matador, etcétera. Lo hemos llevado nosotros. Pero mi pregunta ahora es, estamos hablando ya de productos y servicios. De alguna manera, ¿cómo sus países han aprovechado para mandar o incrementar los productos y servicios en México? Y obviamente, ¿cuál ha sido la reciprocidad, este incrementado de los empresarios mexicanos hacia Chile, Colombia y el Perú? Gracias. ¿Qué es lo que se llama? 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 Mi amigo en Colombia, lo va a pagar. ¿Sabía que yo venía a dar cuenta? Muchas gracias. Mira, ya bajando un poco toda esta, la forma como se armó la alianza y cómo vamos nosotros, cómo podemos aprovechar este mecanismo, este instrumento. Yo creo que la experiencia, como todas las cosas en la vida, tiene dos caras. Yo creo que ha sido muy exitosa en términos de su duración, creo que ha sido muy exitosa en términos de las posibilidades que le ha dado a cada uno de los exportadores de todos nuestros países para mirar en conjunto y con un poco más de facilidad este gran mercado que es el mercado conjunto de la Alianza del Pacífico. Pero también tenemos cosas muy pendientes que tenemos que mirar y no podemos quedarnos solamente en los éxitos del pasado. Entonces, en lo particular, para darles dos cifras solamente. Chile es un país que necesita exportar. O exportamos o morimos. No hay dos posibilidades. Chile es un país relativamente pequeño, con un mercado no muy grande, abierto, muy abierto al mundo. Tenemos muchísimos tratados comerciales. Por lo tanto, exportar está en el ADN de cualquier chileno que quiera emprender o que quiera tener éxito en sus productos. Y cuando hablamos de productos, no solamente los productos físicos, sino que cada vez más los servicios que podemos prestarle al resto del mundo. Y en ese sentido, la experiencia para Chile ha sido muy positiva. Hoy día, o en el año 2018, hubo más de 3.000 empresarios pequeños y medianos chilenos que exportaron sus productos a los mercados de la Alianza del Pacífico. 3.000 empresarios en Chile es alta gente. Y, por otro lado, los productos que se exportaron fueron más de 1.300 productos en cada una de las distintas áreas del trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, visto desde un chileno, la Alianza del Pacífico ha sido muy importante. Visto también, a mi parecer, desde un punto de vista de lo que podemos hacer en el intercambio con México, creo que podemos mejorar. Nosotros importamos muchísimas cosas de México. Importamos vehículos, automóviles, partes, piezas. Me gustaría importar un poco más de tequila, por eso ya lo vamos a ir viendo en el cabello. Importamos también muchas tecnologías. Ustedes tienen pantallas planas, la gente piensa que vienen de Corea, pero no, vienen de México. Y eso es muy interesante. Pero muchísimo más se puede hacer todavía. Por lo tanto, ahí hay un desafío, hay una ventana abierta a las cosas que nosotros vemos que se pueden mejorar. Y para eso, los instrumentos están. Ya no le pidamos mucho más a la Alianza del Pacífico que nos solucione la dificultad. Lo que tenemos que hacer es enfrentar la dificultad. El sector privado, los empresarios, los estudiantes que van a ser empresarios en los próximos años, tenemos que mirar. Tienen que ver que ahí está la situación, está como está. No es algo que nosotros podamos pedir que se modifiquen así fácilmente. Se puede mejorar. Pero lo que hay que hacer es superar los obstáculos. Y en eso, creo que hemos sido muy exitosos y lo miramos a lo largo de la línea de tiempo. Gracias. Mirando cifras, en referencia a la pregunta, las seis economías más grandes de América Latina y del Caribe. Primero está Brasil, luego está México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Y hay una característica que a veces no percibe cada uno de nosotros y es qué porcentaje de la economía de nuestro país es comercio exterior. Porque es una cifra donde uno toma el producto interno bruto, toma las exportaciones, toma las importaciones y saca un porcentaje. Al mirar estas cifras, vemos que en Alianza del Pacífico tenemos unas diferencias grandísimas. Si fuéramos a dar tres medallas y un diploma, pues el diploma se lo llevaría a Colombia. Solo el 35% de nuestro comercio es comercio exterior, seguido por Perú, que tiene un 47% de su producto interno bruto como comercio exterior. Luego seguiría Chile con 56% y la medalla de oro, México. México tiene un 78% de su producto interno bruto como comercio exterior. Entonces, hablando de mi país, de Colombia, nosotros no somos una economía muy exportadora y muy importadora. Tenemos un mercado interno importante, 46, 47 millones de personas, pero no tenemos un comercio muy grande. Con México, nos preguntaban directamente sobre México. Nosotros tenemos una característica y es que el primer tratado de libre comercio que firmó Colombia, fuera de sus dos vecinos, fue con México, hacia los noventas, que se llamaba el famoso G3, el grupo de tres, que eran Colombia, Venezuela y México. Y en esa época, en los noventas, decían, no, es que los productos se van a desgravar, se van a bajar los aranceles en 20 años. Y eso ya pasó hace rato. Entonces, nosotros tenemos el 97% de los productos entre Colombia y México desgrabados, que es más de lo que hay en la Alianza del Pacífico mismo. Hay unas restricciones todavía. Entonces, nosotros, ¿qué le exportamos a México? Colombia, lo primero que exporta es carbón, carbón mineral para generación eléctrica, carbón coque para siderúrgica, para la fundición. Exportamos vehículos, increíblemente la Renault Doste, viene de Colombia. Exportamos también químicos, aceite de palma, etcétera. ¿Y qué importamos de México? Estamos importando muy parecido a lo que mencionaban, vehículos, pantallas, electrónicos, electrónicos, en el área de pharma también. Pero hay un punto al que quería puntualizar y cerrar. Es el nuevo comercio de los servicios. Las industrias 4.0. Ahí está creciendo muchísimo esa industria. Y no tenemos que irnos a las palabras business process outsourcing o consultorías. Lo vemos en las calles. Si miramos en el tema de Colombia, uno ve las exportaciones de música, las exportaciones de telenovelas, las exportaciones de literatura y lo mismo hacia Colombia. Entonces, vemos una tendencia que estamos pasando de bienes, estamos pasando mucho a servicios. En el tema del turismo, por ejemplo, antes de la Alianza del Pacífico, en el 2012, vinieron a México más o menos 130 mil turistas colombianos. Quitaron la visa y pasamos a medio millón de turistas colombianos en este tiempo de Alianza del Pacífico y a más de 90 vuelos semanales. Y antes de la Alianza del Pacífico teníamos 30 vuelos semanales. Entonces, ahí hay unos ejemplos concretos de cómo se ha ido desarrollando el mercado dentro de los países de Alianza del Pacífico, que también se, pues con la pregunta fue hacia México, me enfoqué mucho más hacia México, que también aplican hacia Perú y hacia Chile. El tema comercial es, sin lugar a dudas, una base de ellos. No es mi especialidad del tema comercial. Domingo es el secretario y Juan Pablo es experto en comercio anterior, yo no. Bueno, yo quiero poner un poco en perspectiva estos datos, porque a mí me parece que el tema comercial va a seguir siendo la base de lo que es el proceso de integración de la Alianza del Pacífico. Y ahí quisiera hacer tres puntos. Uno, referirme al que también mencionó no domingo. Porque a veces dicen que los diplomáticos no decimos las cosas. Quizás la decimos un poco distinta. Y el tema comercial es un tema en el que los estados han hecho un enorme avance ya. Tenemos 92% del mercado liberado, quedan 11 años para que se libere todo el resto. Que quien haya estado metido en los temas, en los temas comerciales, sabe que es un periodo muy corto, muy corto. Normalmente se asignaba un periodo de 25, 30 años, es decir, no lo vamos a hacer nunca. Lo firmábamos, absolutamente convencido de que no lo vamos a hacer nunca. 25, 11 años es un periodo muy corto. Y haber hecho 92% es un avance realmente muy, muy grande. Entre cuatro países, entre dos es mucho más bajo. Pero ¿qué pasa? El comercio no ha crecido lo suficiente y eso hay que decirlo muy claro. El comercio intrarregional no ha crecido muy caro. Y ahí viene, otra vez, la responsabilidad de los empresarios. Este es un tema en el que ya el Estado no puede forzar, digamos, en lo que es el sistema en el que vivimos nuestros países. Nadie puede forzar a nadie a invertir. Las oportunidades están ahí. Y si este tipo de evento sirve para algo, yo creo que debería ser en primer lugar para ello. Para sensibilizar en la necesidad de mirar un poco hacia los países de la Alianza del Pacífico como oportunidades de inversión y combate. Creo que lo que ha pasado en México, de tiempo en tiempo nos pasa a todos. México no es la excepción. En algún momento entramos en algún problema y nos damos cuenta que quizás no deberíamos tener todos los huevos en la misma canasta. Y los dos últimos años creo que han sido una llamada para México en ese sentido. Y creo que la Alianza del Pacífico es una oportunidad para esa diversificación tan indifensable. El segundo punto es ¿y hacia dónde miramos? Yo creo que hay una enorme gama de oportunidades, pero hay que pensar por algo. Y uno de los temas que me parece que es vital es el tema agroalimentario. Las oportunidades agroalimentarias para la Alianza del Pacífico son enormes. productos como la, nosotros le decimos palta, ustedes, aguacate, la cerveza, el café, el jitomate, la uva, son productos que pueden tener en el mercado internacional un gran valor agregado y lo producimos en la calidad, en la oportunidad y en las cantidades necesarias. El problema es que ninguno lo podemos hacer solo. La Alianza del Pacífico tiene una enorme oportunidad en el tema de que México, tan simple como que México quede en el ministerio norte y nosotros tres estamos en el sur. Y que cuando aquí no se pueden producir verdes en Perú y en México y en Chile sí, cuando aquí no se pueden producir ciertos productos en Colombia y en Chile sí. Entonces tenemos una enorme oportunidad para allá, para acceder a mercados de alto valor agregado en los que deberíamos, creo yo, concentrar. Para nosotros, por ejemplo, el ejemplo de los arándanos y ciertos tipos de café seleccionados, han resultado tremendamente, tremendamente redituados. Hay temas, por ejemplo, como los frutos rojos. Los frutos rojos se producen estacionalmente y México tiene más o menos cuatro meses al año en los que o no se produce o la producción no es suficiente. A una cadena de supermercados en Seúl no le interesa que uno le ofrezca ocho meses al año. Lo que quiere es un abastecimiento permanente durante todo el tiempo. La oportunidad que tenemos de encadenamiento en ese tipo de productos y de poder abastecer esos mercados de enorme rendimiento a partir de ejercicios conjuntos al interior de la alianza son enormemente productivos. Y como dice, hay mucho más. El otro en el que creo que debemos fijarnos es el de los servicios. Lo que decía Juan Pablo. Los servicios presentan una enorme oportunidad para nuestros países, tanto hacia el exterior como en nuestro mercado. Nosotros tenemos la próxima semana nuestro, no sé si es el tercero o el cuarto ya, lo que le llamamos el Blue Service Summit de Guadalajara. Tenemos comprometidos, el último produjo 24 millones en compromisos de servicios. Y son compañías chiquitas, son compañías de cuatro, cinco, diez. Muchachos que tienen entre 25 y 35 años que producen de altísima calidad en cine, en servicios de core center, en servicios culturales, en computación, diagramación, diseño. Todas las cosas que ustedes saben hacer, todas las cosas que los jóvenes saben hacer ahora, todas las cosas en las que México tienen una enorme capacidad nos ofrecen una posibilidad de salir al mundo juntos si podemos trabajar complementariamente y tener en cuenta que la diversificación es una necesidad en el mundo actual, que los retos que estamos enfrentando y los que se vienen son mucho más complejos de los que ya hemos estado viendo hasta ahora. Creo que ahí me quedo para retirar más. En ese sentido hay algo que me lleva mucho la atención. Año por año, citemos nada más en Paracas, en Puerto Montt, en Colombia, en Vallarta, no se reúnen y se platican. A mí me puede parecer interesante que los cuatro países, los empresarios de los cuatro países, yo obviamente, los cuatro países asisten. Pero lo que me sorprende es que cada año, año con año, cada vez hay más observadores internacionales, más países que están interesados en la alianza del Pacífico. Citaban Ecuador, que quiere participar, en su momento fue Costa Rica, etcétera. Obviamente hay grandes países observadores. Pero yo lo que quiero saber y ojalá que nos compartan esta experiencia, social, sobre todo con los estudiantes y con los pequeños empresarios, mediados empresarios, ¿por qué es tan importante para tantos países este acuerdo comercial? Es que es increíble. Cada vez hay más que nos están observando y sobre todo que le están dando seguimiento específico a cada acuerdo y a cada medida que se tome. Por favor, Domingo. Gracias. Ya parece ya persecución colombiana. La verdad es que la pregunta es muy buena y el desafío de contestarla me excede con mucho, así que no voy a pretender elaborar una teoría y quizás ahí nos podamos acompañar y comentarlo entre todos. Pero se me ocurre algo, sí. Creo que Latinoamérica ha estado por mucho tiempo un poco postergada como una región a la cual había que mirar con la atención con la que se ha mirado tradicionalmente al resto del mundo, con muchos países del resto del mundo. Y aquí también quizás, ojo, que como hay mucha gente que estudia en el curso anterior, África es un continente que también ha sido postergado, más que nosotros probablemente, y que nos puede dar grandes sorpresas en los decenios que vienen. Pero en fin, en la Alianza del Pacífico, al conversar con las autoridades de los países que sí están interesados y que realmente muchas veces no solo están interesados, sino que ven con algún grado de preocupación la tardanza de nosotros mismos en responder a sus inquietudes, es porque Latinoamérica tiene un lugar muy importante que ocupar en él. Y hay una responsabilidad por parte de nuestra de responder a esos desafíos. Hagamos un... si me dan dos minutos... Muy probablemente, donde hay muchísimo más gente en números que en cualquier otro lugar del mundo es obviamente Asia. Y en Asia, durante los últimos años, esa gente que hace algún tiempo no eran unos grandes consumidores hoy día, sí lo son. Por lo tanto, es el lugar del mundo donde nuestros países pueden aspirar a colocar sus productos y sus servicios con mayor rapidez. Un crecimiento de China, un crecimiento de India, el número de personas, el número de lo que significa entrar o ingresar al mercado de bienes y servicios, es impactante lo que puede hacerle a países como nosotros. Chile, en ese sentido, ha estado durante largos años con experiencias con China. Tenemos un estado comercial con China que ya debe tener más de 15 años o 10 años. Y en ese sentido, ingresamos nosotros con mucha facilidad nuestros productos a China. Y en China cada año debe haber unos 50 u 80 millones de chinos que empiezan a comprar. Ahora, como decía un amigo mío de otro país, todos los que estamos acá, en la Argentina, en la Argentina hay muchos que respiran, hay otros que respiran y apenas comen, y hay otros que ya sí disfrutan de todo lo que es los bienes y servicios. En China, todos los años se incorporan muchísimos millones de chinos que vivían en sus aldeas, que vivían en sus lugares y que se incorporan a comprar cosas y quieren comer cosas de distintos lados. Quieren probar el tequila, quieren probar las cerezas chilenas, quieren probar el café colombiano y el pisco peruano. Entonces, en ese sentido, hay un mundo ahí que hay que conquistar. Y como la Alianza del Pacífico ha sido muy exitosa en lo que ya ha hecho, estos otros países que postulan a ser asociados nos ven y dicen, si esto está funcionando, incrementémoslo, multipliquémoslo. Eso yo creo que puede ser una razón por la cual hay tanto interés, primero en observar cómo lo estamos haciendo, segundo, en participar de esto, y tercero, en ser ojalá miembros plenos de esta Alianza del Pacífico. ¿Qué mejor para nuestros cuatro países que fuera la Alianza del Pacífico la que nos permitiera seguir creciendo en el comercio internacional y seguir desarrollando en la Alianza del Pacífico? Gracias, don Miguel. Muy breve. De América son 14 países observadores, de África 2, de Asia 9, de Europa 28 y de Oceanía 2. A veces se percibe que los países observadores o posibles asociados van más rápido que nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Hay ejemplos muy claros. Cada uno de nuestros países, voy a hablar de tomar cualquier país, Nueva Zelanda, cada uno de nuestros países ya tiene una relación con Nueva Zelanda. Entonces, cuando entramos a negociar con estos países como Alianza del Pacífico, ¿con cuál negociación vamos? ¿Con la del acero de México o con la de cada país? Porque esa se ha ido negociando individualmente en la historia. Entonces, eso le ha puesto un poco de freno a los avances rápidos en el área de comercio, porque ya empiezan a entrar otros países. Y coordinar también cerca de 50 países como observadores es difícil. no solo como negociaciones internacionales, sino imagínense una reunión de Alianza del Pacífico donde llegan 50 países a sentarse a observar. Eso desde el punto de vista logístico es impresionante y reiterar lo que se ha dicho. Alianza del Pacífico está de moda en el mundo, no solo en nuestros países. Gracias. El tema de los países observadores, asociados, candidatos, es realmente fascinante. Uno, pero nunca lo esperamos. La verdad es que nunca lo esperamos. Cuando empezamos a usar el Alianza del Pacífico, nunca se nos ocurrió que nos iban a venir a tocar la puerta y decirnos que queremos ser observados. No lo teníamos previsto. Apareció uno, apareció otro. Recuerdo las reuniones. ¿Qué hacemos? Bueno, digámosle que sí, pues. Y fueron vendiendo más y más y más. Y después era imposible, como dice Juan Pablo, era complicadísimo manejarlo. Nosotros éramos cuatro y ellos eran 20, 30. Vamos en 55. Es súper complicado hacerlo. Es verdad. Hay observadores y observados. Hay, yo diría, hasta tres grupos. El primer grupo sabe lo que es, realmente tienen algún interés y que cuando la reunión es en Chile, mándanme al embajador en Chile a que esto. ¿Qué hacen los observadores? Observan. Ah, se sienta. Y manda su informe. Pero hay otros, que no, que ya querían trabajar con nosotros. Dicen, así, ya. No, está viniendo alguien de Madrid, está viniendo alguien de Ottawa. Y bueno, con algunos de ellos tenemos acuerdos de cooperación. Algunos muy avanzados. Esos dos que he citado no son por casualidad. Los acuerdos de cooperación con Canadá y con España son bastante debidos y son muy eficientes en lo suyo. Pero hasta ahí, son acuerdos de cooperación. Después vinieron otros, que decían, mira, yo no solo quiero cooperar, yo también veo que el mecanismo está funcionando. Entonces también quisiéramos comerciar. Ya no estamos hablando de comerciar. Entonces queríamos comerciar. Entonces ahí ya la cosa se ponía más complicada. Porque teníamos nosotros ya una realidad. Entonces dijimos, si ustedes quieren integrarse a los acuerdos comerciales que tenemos, perfecto. Pero hay una regla. Partimos de lo que tenemos. O sea, no me venga después a pedir que yo cambie mi reglamentación. Nosotros tenemos un acuerdo. Tú quieres pedir bienvenido. Pero te atienes a lo que nosotros ya tenemos. Regla número uno. Éramos nosotros los que le poníamos condiciones a países como Canadá, a países como Estados Unidos, como Australia. Es cierto que eso se produjo también en una coyuntura especial. Tuvo que ver con el momento en que se cae el TPP y entonces el mecanismo comercial en el área del Pacífico empieza a tener cierto problema. Cuando se firma este otro tratado, el CTPPP o una cosa así, unas siglas impronunciables, este es el TPP11, por decirlo de alguna manera. Ese acuerdo. Entonces, claro, las reglas cambian porque ya un poco tenemos los acuerdos con la misma gente. Pero ahí estamos. Y esa es una de nuestras prioridades. Y como ya teníamos cuatro, vinieron otros a decir, yo también quiero. Y entonces aparecen Corea y el Ecuador. Y entonces el acuerdo ahora es terminaremos con estos cuatro y después negociamos con ustedes. Y después aparecen otros que nos dicen, yo no solo quiero ser asociado, porque el tema del asociado es básicamente los acuerdos comerciales, pero no el resto de las cosas que habíamos estado hablando. Movilidad de gente, movilidad de capitales, acuerdos económicos, perdón, pymes, comercio, todo lo demás, estudiantes, movilidad de académicos, porque evidentemente, claro, tampoco ellos no están interesados por ahora, por lo menos, en un acuerdo de libre movilidad de personas como Australia y el Perú, como decir, por hablar de mi país. ¿No es cierto? Pero ya estamos avanzando hacia ello. Pero otros sí. Y entonces ya tenemos al Ecuador que nos ha dicho, yo quiero ser a este país asociado, negociar con lo demás, pero ojo, combina a ser en un futuro país miembro. Cosa que el Canadá y el Nueva Zelanda no lo lo han, pero ellos no aspiran a ser miembro por ahora, por el momento. Pero el Ecuador sí. Y probablemente otros países del Asia, en los que sean, perdón, de América Central, en los que han habido un poco de ida que vuelven. Pero ser miembro no es así. Y no es así porque exige compromisos políticos que cueste. Y lo digo claro, hay que asumir que van a haber ganadores y perdedores como en toda negociación. Y a Colombia le contó muchísimo asumir el tema de lácteos y carne. Por ejemplo, y se la juegan en la Alianza del Pacífico, y lo hacen México, y lo hacemos nosotros porque estamos mirando a una meta superior. Hay algunos países que sí están dispuestos o nos dicen eso, para asumir esos compromisos y esperamos que vayamos hacia allá. Entonces, ese es más o menos el arcoíris que tenemos, de países observadores hasta países candidatos a miembros, en los que estamos ahora. Y es un ejercicio bien grande porque hemos hecho la apuesta de no convertirnos en una entidad burocrática como han habido tantas, que tienen unas secretarías enormes, ni descuentos, ni carros, ni justicios, y ya a los finales nos encontrarán con la granja. Lo hacemos nosotros. Simplemente, hoy es el Perú quien ejerce la presidencia, pero se le entregará, se le entregará, en julio, si no me equivoco, y son eso, el mismo equipo de la Cancillería, el Ministerio de Comercio de nuestro país, que lo hacen. Es un ejercicio grande, pero lo estamos convencidos que va de la fe. Perfecto. Fíjate que ahorita que estaban comentando de que, ¿qué han sido más los observadores? Es como si estuviera un niño, y afuera estuvieron los papás viendo al niño cómo está creciendo, etcétera, ahí en los cuneros, pero de repente llegan las familias extendidas, ¿no? Los papás, los familias, y de repente ya están más llenos lo de afuera que lo de adentro, entonces son tantas expectativas que desbordan. Y en ese sentido, yo recuerdo, por ejemplo, en Paracas y en Puerto Montt, que se hablaba que era un acuerdo innovador, porque era la primera vez que se hablaba de capacitación común, becas, apoyos a las pymes, quería hablar de una bolsa, un mercado muy compartido, etcétera. Pero yo les pregunto, para todos los que nos están escuchando, realmente, la fila de atrás, esa capacitación, esa educación, ¿qué tanto está fluyendo entre nuestros cuatro países? Y para lo que son los pymes, realmente, ¿qué oportunidades hay de que yo conozca mercados concretos en Chile, Colombia y Perú? ¿Cuál sería la situación? Ordo. Bien, yo me voy a escuchar a la parte de las pymes, que me parece que es la que puedo aportar un poco más y lo voy a dejar a mi colega en la parte del resto de la pregunta. Yo creo que no existe ninguna posibilidad de tener éxito en ninguno de nuestros países si las pequeñas y medianas empresas no son muy fuertes, si no se desarrollan, si no son capaces de tener éxito y si no son capaces de exportar, desde luego, pero no solamente eso, sino que además tener una red que les permita trabajar en conjunto y eso es lo que ofrece la Alianza del Pacífico a las pequeñas y medianas empresarias que somos exportadores o que son exportadores en cada uno de nuestros mercados. Yo creo que, ya lo decía, creo, en la pregunta anterior, que hay más de 3.000 empresas pequeñas y medianas de Chile que exportan a la Alianza del Pacífico. Estoy seguro que en todos nuestros países así lo hay, pero nuestros gobiernos tienen, frente a las pequeñas y medianas empresas una responsabilidad en el mundo competitivo en el que muchas veces tenemos que desarrollar, esas pequeñas y medianas empresas tienen que tener la capacidad de poder desarrollarse. Muchas veces se ven cosas que están lejanas a ellos, pero accesos a crédito para exportar, por ejemplo, que sean capaces ellos de tener un capital de trabajo que les permita efectivamente poder esperar a que lleguen del retorno, del retorno a su exportación, el pago de sus productos, que muchas veces pueden demorar 30, 60, 90 días y eso hace que para las grandes empresas, las grandes corporaciones esto sea muy sencillo, no es cosa de ir a mandar a alguien al banco que le van a facilitar los dineros en mi país. En mi país no es así, en mi país es más difícil para las pequeñas y medianas empresas tener acceso a financiamiento, financiamiento competitivo y lamentablemente si uno se deja llevar por las cosas como son en la vida, esas empresas van desapareciendo o se van vendiendo y se va concentrando la riqueza en pocos. creo que parte de nuestra cultura, parte de lo que somos, parte de lo que ustedes, muchos de los que están estudiando pueden mirar hacia el futuro es precisamente que se fortalezcan estas empresas, que se fortalezca este tejido social, son cientos de miles, por no decir millones de trabajadores que trabajan en empresas pequeñas y medianas, mucho más que probablemente lo que nosotros pensamos y por lo tanto si la Alianza del Pacífico ha sido un vehículo exitoso para que estos pequeños y medianos empresarios de todos nuestros países puedan efectivamente estar intercambiando sus bienes y servicios me parece que ya debería darnos por ser un motivo de gran orgullo y de alegría para nosotros. Les dejo a los demás la parte de las venas. Gracias. La encuesta mía no ha terminado. ¿Quién de ustedes estudiantes les gustaría estudiar o hacer un semestre en alguno de los países de Alianza del Pacífico? Ah, bien. Entonces, si les va a interesar a quién le gustaría hacer su primera práctica empresarial en un país de Alianza del Pacífico. Bueno, entonces, les voy a contar los dos temas puntuales, concretos y en algunos casos les voy a dar páginas de internet donde entrar. Anualmente se realiza una convocatoria a través de la cual se ofrecen 400 becas a estudiantes, investigadores y docentes en los cuatro países de Alianza del Pacífico. Cada país otorga 100. De esta manera, la plataforma apoya a los seleccionados a cursar materias o a realizar actividades académicas durante un semestre en instituciones de educación superior en los cuatro países vinculados al programa. Este mecanismo está vigente desde el 2012 y a la fecha se han realizado 11 convocatorias incluyendo la décima convocatoria se han otorgado ya 2.240 becas. Estas becas porque acá dicen que la convocatoria estuvo abierta del 2 de julio al 26 de octubre del 2018 entonces estoy averiguando y son becas que están por todos por los dos semestres o sea ahorita en el segundo semestre del 2019 saldrán las becas para todo el año 2020. Ese es un tema que está en la página de Alianza del Pacífico y en este momento no tenemos convocatoria abierta. Ahora va el tema 2 donde creo que también podemos aportar muchísimo que es la Bolsa de Prácticas de Alianza del Pacífico esto está liderado por el Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico de los cuatro países y los fundadores pues son acá en México el COMSE está SOFOFA ADEX la Asociación de Exportadores y la ANDI en Colombia. Esto es un tema donde las universidades están apoyando prácticas universitarias en otros países esto es un tema nuevo la gente está yendo a trabajar a otros países entonces aquí si me pongo a hablar del procedimiento o el proceso y vemos las cifras no coinciden porque en la primera convocatoria de bolsa de prácticas fueron seis personas a hacer las prácticas a otros países en este momento la convocatoria fueron catorce personas para la práctica en otros países en las diferentes empresas el sitio donde está esta información porque esta convocatoria si está abierta en este momento para trabajar el próximo semestre estas vacantes están hasta el 10 de marzo de 2019 y están siendo coordinadas en este momento este proceso lo está manejando la ANDI en Colombia y es acortazar con z acortazar arroba andy punto com punto com como son 14 o 20 personas las que hacen estas bolsas también ahorita si están interesados me preguntan los datos míos y yo los apoyo y los apoyamos para volver realidad porque si acá salen tres o cuatro personas estamos aumentando el 20% estas prácticas en otros países eso son un poco lo que estamos hablando de movilidad académica y bolsas de empleo bueno creo que domingo ya tocaron los dos temas los dos temas son vitales uno sobre todo por el de la pime por generación de empleo en nuestros países por la estructura de nuestras economías los grandes generadores de empleo que es la manera de terminar con la pobreza y la desigualdad son las pequeñas y medianas entonces hay un mandato muy específico que los presidentes dieron en Puerto Vallada de concentrarse en este tema y el segundo es de la movilidad estudiantil como lo llamamos en general que tiene que ver en los dos aspectos que mencionaba que mencionaba Juan Pablo son como lo decía hace un rato sembrar las bases para el futuro como creamos este este mecanismo de de integración que se mantenga en realidad no tengo más que agregar digamos si quisiera dejar una idea ahora es piense en la alianza del pacífico cuando tomen sus decisiones los empresarios cuando tomen sus decisiones no solo miren Estados Unidos déjenme que se los diga así directamente miren a América del Sur miren en particular a este grupo de países con los que ya tenemos un camino enormemente avanzado y pavimentado y a los estudiantes lo mismo cuando piensen pueden pedirle a Juan Pablo las direcciones pero si no lo hacen hoy el momento en el que decidan no sé en qué año estén no sé en qué momento vayan a hacer pero el momento que vayan a querer hacer una maestría o una práctica o un semestre piensen que existe esta oportunidad que les va a presentar que les va a abrir puertas en un futuro para trabajar para desarrollarse para seguir una carrera académica eso es lo que les interesa con muchas posibilidades en países que ya han demostrado que a partir de lo que tenemos pueden seguir construyendo y están avanzando muchísimas gracias y bueno en ese sentido me gustaría nada más citar dos comentarios en el 2014 tuvimos la oportunidad como cámara peruana de ir a la Universidad de Inca de la Vega allá en Perú y dar una plática y muchos estudiantes peruanos decían oye qué miedo porque de alguna manera hoy estoy acostumbrado a tener al lado mío a un peruano pero va a llegar el momento que con esta integración voy a tener a un colombiano a un mexicano a un chileno y qué miedo voy a competir con ellos aquí no se trata de alguna manera de tener miedo sino tener la oportunidad de aprovechar de otras instancias de otros países y de otra forma de ver la vida y hacer negocio y además les comento que ya ahorita si a ustedes les parece difícil ir a estudiar a Perú ir a estudiar a Colombia ir a estudiar a Chile bueno hay ejemplos de personas que se han ido estando en la licenciatura y han logrado tener esa opción aquí tenemos un estudiante que fue a Colombia Chile y Perú aprovechándolo entonces de alguna manera si hoy tenemos uno ojalá que la próxima vez que vengamos y lleguemos a este foro tengamos a más de uno 10, 20 eso sería un honor y no sé si en este momento quieras que abra las preguntas quieres que abra una pregunta o pasamos a la pregunta vamos a ver vamos a ver un bloque de respuestas precisamente para que se manifiesten muchas inquietudes vamos a ver en este momento creo que de todas las respuestas los que estén interesados les deseo gracias primero quisiera felicitar al panel por su respuesta tan tan focuras y tan interesantes y yo quería dirigirme por el señor embajador ¿cuál ha sido para ustedes la experiencia que han tenido al haber firmado un tratado libre de comercio con Chile con China perdón usted es un país de aproximadamente creo 18 millones de habitantes contra 1400 millones ha sido para ustedes interesante esa apertura comercial que han tenido con este país más grande del mundo ustedes aconsejarían en segunda pregunta que México podría afirmar sería para México interesante firmar un tratado de libre de comercio con China ¿cómo lo verían ustedes? muchas muchas gracias por su pregunta quiero que sepan que uno de los primeros tratados que firmamos fue con México se cumplen este año 20 años del tratado de libre de comercio que tenemos entre México y Chile y esperamos celebrarlo por todo lo alto porque nos parece que ha sido muy fructífero para ambos claro firmar un tratado con China es algo que uno dice puede traer muchísimos riesgos pero sabemos francos cuántos productos de China ya tenemos en nuestro mercado y cuántos hemos sido comercialmente invadidos en el buen sentido de la palabra por los productos chinos muchas veces ni lo sabemos muchas veces no sabemos que algunas zapatillas están hechas en China o muchas de las cosas que nuestros jóvenes las coleras las playeras ya están bien hechas en China para Chile que como usted bien dice es un país con una pequeña cantidad de habitantes la experiencia de poder haber hecho hace algunos años ya un tratado con China tuvo dos efectos uno es que no sabíamos suponíamos pero no sabíamos que China iba a crecer a las tasas anuales que vino creciendo durante los últimos años por lo tanto nosotros nos colocamos como chilenos de ese crecimiento y fuimos creciendo en nuestras exportaciones desde Chile a China durante todos esos años de la mano de China que crecía a tasas del 8, 10, 12% algunos años en cambio en los 8 Chile crece en 3,5 en otros países no crecen hasta las tasas que crecen en ellas por lo tanto eso sí fue una inyección para los exportadores chilenos en muchas materias y eso fue tremendamente beneficioso al principio uno puede pensar que si uno se mete con alguien que es muy grande los tratados muchas veces son como no voy a dar más ejemplos pero los tratados son difíciles son dificultosos para el más pequeño pero hay que buscarles también el lado positivo que tiene esas cosas es probable que algunas grandes corporaciones en Chile hayan sufrido por el tratado con China pero la cantidad de pequeños y medianos empresarios y exportadores que se beneficiaron por eso es espiritamente mayor por lo tanto no voy a darle recetas a nadie y menos al país en el que estoy acreditado pero yo creo que si nos preguntan respecto de Chile el caso de Chile con China ha sido muy exitoso para ambos he tenido la oportunidad también de conversar con el pagador de China acá en México y estamos de acuerdo en que ellos están muy contentos con algunas de las cosas que nosotros exportamos a ese gran país Sí, bueno primero que nada gracias por el espacio por el tiempo y yo tengo una pregunta relacionada a los jóvenes y a los jóvenes como estudiantes y como empresarios cada uno habló por ejemplo de los productos que exportan en su país en su ejemplo puso la camioneta el café y varios haciendo hincapié en lo que maximiza a nuestro país por ejemplo en México como como estudiante y como empresario a la vez que se supone que es lo que debemos de buscar como emprendedores hay muchas oportunidades en materia de créditos de iniciar a veces esa relación comercial y quiero hacer hincapié en un punto en la cuestión de los servicios porque ahí por ejemplo a mí no me quedó muy claro me gustaría que me aclararan todos hablaron de productos pero hubo muy pocas menciones en relación a los servicios que eso es al final el capital humano que estamos formando y que participa en estos foros la cuestión de los estudiantes el capital humano entonces ¿qué tanta posibilidad hay de las gestiones cuando se nos traba algo a competencia de las de los embajadores de los estudiantes ¿no? hay protocolos que aprendemos en nuestro país como jóvenes que no empalman en parte en algunos otros países ¿no? voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar en Perú por ejemplo la parte de la reglamentación en un servicio que nosotros brindamos especializado en aeropuertos ¿no? para nosotros poderles brindar la capacitación formal en ese país necesitamos una matrícula especial para que valga nosotros tenemos la matrícula de nuestro país pero allá no la tenemos por lo tanto no es válida por lo tanto no pueden contratar nuestros servicios entonces eso es un impedimento directo para nosotros como empresarios porque pues al final se bloquea y se cae la venta entonces ¿cómo nosotros como pequeños empresarios podemos tener acceso a esas a brincar a superar esas trabas esos obstáculos a través pues de una gestión en este caso hasta diplomática ¿no? A ver sí y no la digamos el tema los temas comerciales por definición desde hace ya pues un par de cientos de años no lo mezclamos con los temas diplomáticos porque todo el mundo es cierto si si de bajada de México quiere hacer una reclamación por una empresa después viene la de Francia y la de Estados Unidos y regresamos al siglo XIX no es por ahí el camino el camino es las oficinas comerciales que es además lo que tenemos todos en nuestro perspectivo país dicho eso es claro que la integración y en particular la alianza del pacífico no desaparece per se las reglamentaciones nacionales es cierto cada país tiene su regalo entonces ahí viene todo el gran tema de lo que se llama la facilitación comercial la facilitación comercial puede ir en el término de servicio puede ir en el término de bien de lo que se trata es de ir determinando en cada caso cuáles pueden ser mecanismos similares homogenizar mecanismos por supuesto no es un proyecto que esté terminado no puedo referirme al caso específico pero existe en la alianza del pacífico el mecanismo de las ruedas de negocios LAB4 que son específicamente para ver entonces involucrarse a través de los organismos de cada uno de nuestros países en ese tipo de ruedas que se tiene en este caso seguramente a partir del mecanismo de la Secretaría de Economía en el caso mexicano para que lleve ese caso digamos si se detecta que existe por ejemplo un tema importante el tema en el caso suyo de educación que necesita o en el que hay una oferta interesante que sería ideal homogenizar procedimientos puede avanzarse en eso y la otra es simplemente y quizás es más fácil a través de las oficinas comerciales bueno si necesito registro en el pego registrar ¿no? se me ocurre que es la publicación perfecto gracias yo quisiera complementar tres temas concretos uno en el área de servicios a nivel mundial como decía el embajador Julio los empresarios van más rápido que los gobiernos entonces vemos problemas de legislación en temas como Google como Airbnb como Amazon todo eso entonces en el tema servicios a veces si van más dentro de la legislación tema número en el alianza del pacífico hay unos grupos de trabajo donde se están reduciendo las barreras para el comercio las barreras no a las helarias sino las barreras otro tipo de barreras en el área cosmética por ejemplo ya se hizo se firmó un acuerdo que todavía se está esperando que los congresos en el caso de Colombia lo aprueben pero ya hay una homogenización para el movimiento libre de productos cosméticos y del cuidado personal ojo no farmacéutico todavía y tercero ya un consejo en un caso de normativas regionales hay que buscar un aliado local porque se pone a cambiar la norma lo dejó el tren busca un socio local pequeño de confianza que tenga esos registros y de golpe lo puede manejar a través de ya lo hablo digamos poniéndome un rol de empresario porque mientras uno cambia la norma en el país cualquiera Colombia sobre estos temas de registros de educación pasa el año buscar un socio local ver y eso en las oficinas comerciales podemos apoyar también complementando un poco fíjate que existen en los cuatro países cuando menos cámaras de comercio acércate a las cámaras de comercio binacionales normalmente nosotros la labor que tenemos como cámara no solo es asesorar sino a veces es informarte orientarte y defender incluso a veces tu posición frente a ciertas instituciones empresas etcétera independientemente de que también está Añer y Comsa en el caso de México de alguna manera cuando te acercas con nosotros te podemos apoyar pero lo que es básico es que tú antes de ir a un mercado hagas tu plan de negocio de exportación eso anteriormente existían manuales en Bancomex que eran muy buenos para llevarlos y todos desafortunadamente no lo digo en tu caso pero de alguna manera muchos de los empresarios en México no sé en el caso de los otros tres países como que nos da mucho se favorece mucho la improvisación de que queremos llegar pero no sabemos cómo entonces ya cuando tenemos el problema tratamos de movernos y lograr el menor daño no, yo creo que si en este caso ustedes tienen la disciplina de hacer un plan de negocio un plan de negocios de exportación conocer el otro mercado vas a simplificar en mucho todos los problemas que llegas a tener y si llegas a tener problemas acuérdate que están las cámaras binacionales y los organismos de comercio exterior esa es mi experiencia muchas gracias a nuestros panelistas quiero que brindemos un fuerte aplauso por favor de comercio exterior de comercio exterior Gracias por ver el video.